Buenos días, su excelencia, señor embajador de la República Oriental de Uruguay en la Argentina, señora consejera de la Embajada del Reino de España, señor decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la República de Uruguay, señor director general de los servicios veterinarios también de la República Oriental de Uruguay, señores presidentes y representantes de las Academias Nacionales de Medicina y de Ciencias Veterinarias de la República Oriental de Uruguay y de la Argentina, y farmacia y bioquímica en la Argentina, señora presidenta de la Sociedad de Medicina Veterinaria de la República Argentina, distinguidos disertantes, señores académicos, señoras y señores. Con la realización de esta nueva jornada, las Academias Nacionales de Medicina, farmacia y bioquímica y agronomía y veterinarias de la República Argentina, y las de Medicina y Ciencias Veterinarias de la República Oriental de Uruguay, continúan con su actitud de permanente acción en ambos países y aún de la Iberoamérica, cumpliendo de esta forma con el carácter que las identifica, los convenios que las unen, y fundamentalmente con lo que la sociedad de la cual se nutre y de la cual se debe y se impone. Relación que ya dio muestras a través de las cinco reuniones realizadas con anterioridad, de un axiomático dinamismo y compromiso, estado en la vocación de los cofrades del conjunto de las corporaciones, quienes de esta manera abren un surco inédito que potencia capacidades y responsabilidades. Sin embargo, sesiones como las de hoy tienen una magnitud y regocijo superlativo, pues se trata de cinco academias cumpliendo con el manato derivado de sus propias incumbencias de manera conjunta y poniendo en evidencia una vez más, y como siempre, la comunión de ideas, receptos y objetivos que caracterizan a nuestras academias. Esta jornada arborrará un tema por demás trascendente, como es la resistencia microbiana, cuestión que hace peligrar la eficacia de la prevención y el tratamiento de una cada vez mayor cantidad de infecciones, amenazando progresivamente la salud pública mundial. Naciones Unidas ha hecho un llamado general diciendo que hacia el 2050 las muertes por infecciones producidas por bacterias resistentes superarán a las producidas por cáncer o enfermedades cardiovasculares. De alguna manera estamos en emergencia. La situación amerita cooperación entre todos los sectores involucrados, sin distinción en el marco de la iniciativa de una sola salud. La actividad que hoy nos reúne es una oportunidad de avanzar en la comprensión y difusión de este fenómeno de forma transdisciplinaria. Únicamente a través de la investigación, comprensión, difusión y entrenamiento podremos mitigar el avance del enemigo. Esta jornada también es una muestra más de la antigua, tradicional y siempre positiva relación entre uno y otro pueblo, que a pesar de su anchura, el plata no ha podido separar. Para su organización y realización hemos contado con la colaboración, participación y auspicio de un conjunto de instituciones y empresas, conscientes de la importancia de los temas a tratar y a las cuales agradecemos fervientemente. Los aportes de todas estas organizaciones van desde los distinguidos disertantes que nos darán cuenta de sus saberes hasta el apicio, financiamiento y difusión del evento. Pero sobre todo ello queremos resaltar la profunda convicción de todas y todos para desarrollar en forma conjunta un tema de incuestionable actualidad e interés científico y social con sentido de dos solidaridad y una suerte de ayuda mutua que da más trascendencia al quehacer del conjunto. Estamos seguros que las expectativas cifradas en el poder del talento y del estudio se introducirán en el progreso general y un mayor bienestar de la comunidad. La calidad de quienes coordinarán la reunión y los expositores justifican esperanzas de que se iluminarán horizontes y conciencias, abriéndose claros senderos en la intricada selva de las incógnitas que nos plantea la cuestión que hoy abordamos. Y dejo ahora al señor corredor de la jornada, el académico doctor Jorge Ricalde, quien reemplazará al siempre admirado y reconocido doctor Emilio Jimeno, la palabra que nos introduzca en este momento. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a tratar de ceñirnos lo más posible, especialmente en los tiempos. Tenemos mucha gente, muchas presentaciones. Como el presidente dijo, este es un tema crítico, ya se despertó la inquietud de la humanidad respecto del tema de la resistencia microbiana. Ya son por lo menos 15 años en que la preocupación sube mes a mes, semana a semana. Así que esta es una oportunidad única que tenemos para reunirnos, para en forma transdisciplinaria, como lo dice el título de la jornada, poder sacar conclusiones sobre este problema que pareciera que cuanto más conocemos, más complejo es y más difícil se nos resulta combatir. Hace poco tiempo sufrimos la pérdida de nuestro cofrade y gran amigo Olindo Martino, miembro de nuestra academia, de la Academia Nacional de Medicina, y el académico viejo amigo Emilio Jimeno va a hablar de este tema. Muchas gracias. Estimados colegas, al iniciar esta sexta reunión interacadémica, es mi intención recordar a un colega de valores humanos y capacidad intelectual única, como fue el doctor Olindo Martino. Más allá de haber sido miembro de dos de nuestras academias, brillante epidemiólogo de la infectología humana, ejerció como admirable profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Fue también en el Salud Pública Veterinaria de la Facultad de la Plata, por lo que ganó gran prestigio en los ámbitos de la veterinaria argentina. Cubrió su trayectoria de vida brindando afecto, comprensión y sabiduría a la sociedad de su tiempo y trató de ejercer siempre una labor médica dedicada a paliar, no solo el dolor humano, sino dar su ayuda para mejorar la existencia de la parte más dolida y necesitada de la comunidad. Su labor meritoria se vendió por toda la Argentina, especialmente en zonas del Noa y del Nea, donde la enfermedad convive con la pobreza crónica, enfrentando un cuadro donde el médico debe mantener la patología, pero además debe ser y transformarse en economista, sociólogo, psicólogo y filósofo. Que la personal de Aulindo Martino siempre cubrió, no solo con la idea médica, sino y sobre todo, una humana volumía para comprender el sufrimiento humano. Recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en el año 1955, recibió el premio a la mejor tesis de 1962, ejerciendo una destacada labor en el Hospital Muniz de Buenos Aires durante muchos años, cuya labor científica y social lo llevó a ubicar el sitio de miembro de la Academia de Medicina por su labor como sanitarista. También ocupó un lugar en la nuestra de agrodomenio veterinario. Recibió en su carrera 11 premios, dentro de la especialidad de enfermedades infecciosas, principalmente el premio Hospital Muniz sobre la Rave Humana por sus estudios en el diseño de 1960-69. El premio Roctores cargó en 1996 y Leates y Ciencias el premio Conex en el 2003 y la Sociedad Argentina de Infectología por su trayectoria científica en el 2008. El extranjero cumplió con numerosas misiones de indudable trascendencia por el significado médico y social como la epidemia de cólera en Perú y en la transformación de recursos médicos en África. Fue convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en el año 1996, a través del organismo no gubernamental Médicos en Catástrofes, para evaluar el nivel de recurso humano de los profesionales médicos radicados en hospitales de Ruanda y Saire, bajo el pabellón argentino. Su labor para atender en plena guerra civil en Ruanda la atención médica de una ciudad devastada fue un ejemplo de su capacidad de servicio en los medios sociales más deprimentes. Las dificultades nunca lo arreglaron, aún en la actualidad ya grande. Alpezaraba a los sillones de la Academia de Medicina en la calle Las Heras con viajes incómodos al noreste de nuestro país para entender y asesorar diversos centros asistenciales en pleno impenetrable y en el Chaco Salteño, donde la pobreza es la verdadera causa de las patologías, no solo los microbios y los parásitos. Su libro y obra póstuma, La infectología que aprendí, viví y sentí, que no pudo llegar a presentar públicamente en vida, es el relato de una existencia con las alegrías y sufrimientos de un hombre de gran sensibilidad humana y de gran capacidad científica. En el relato de su obra alterna los premios y reconocimientos por su capacidad médica y técnica demostrada en el país y en el extranjero, con las tristezas que causa la muerte, la miseria y la inequidad humana que existen en los problemas sociales y que son la causa coayuvante de los problemas de salud. Martino se definió a sí mismo como un médico con seguridad social. Sirvan estas palabras para recordar su vida en estas jornadas reoplatenses de las que formó parte. Como expresión de su múltiple capacidad médica, pero además para recordar a un hombre que nos acompañó siempre con su finita comprensión y bondad. ¡Gracias!